El buen es de... A ver, ¿quién es? El buen es de... Y dos palabras, unas palabras Las últimas palabras porque es pensativo No tocó de nada No te lo tomas nervioso ¡A la audiencia! No lo puede decir el equipo El equipo que buscaba hablar El América es el El América es el equipo Pues más pingona Sobre la galaxia Vean, ¿ah? Aquí aplicamos un corte de 45 grados Vean las... Que toma agua de ahí nos lo tomaría ¡Ja, ja, ja! Y dos... ¡Ay! Las palabras, Paniagua Me da gusto, ¿ah? Me da gusto que... Que mi equipo sea el mejor Me da gusto... Si lo... Lo siento mucho, Paniagua Es hombre de palabra Es hombre de palabra Es hombre de palabra Es hombre de palabra Lo voy a dejar como... Como gallina minica, ¿ah? Pero... No hay ningún problema Si quieres... Aaaaaah... Aaaaaah... Aaaaah... ¿Lo dejamos como el hijo de los musicianos o... Le dejamos pelón ¿Tú o no quiere? No, pelo, no. Oye, 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 oye. Pero sí. No, 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 no. A la madre. Jajaja. Oye, corta bonito, eh. Si, ahí va. El que acaba curada, ahí tiene el celo. Todavía. No le va a decirlo. No le va a decirlo. Jaja, la fila. No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, no, no... Vamos con la dejas... Van a decir el Daniel Arizmente y el mozodejas. ¡Ja, qué tal! ¡Ja, ja , ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jitos! ¡Huelga! ¡Huelga! A ver la mirada para arriba por favor A ver Jove, Jove A ver usted a la cámara ya Un saludo a toda la banda Arriba Como estoy gozando de este momento a ver Denle la sombrecha de ponle agua La sombrecha Limpia bien Ahora si potean con todo un problema Arriba la mirada Madre de ser el cuchillo de género Este bien claro No hay nada No hay nada Solape 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 Salpe Gracias Gracias. Gracias. Dale, gris, peca un tío. Esperate. Ya, todo. No le perdone. No le queres arrastro alguno. ¿Mira? A ver, ¿a para que llegue el sombrano? No, tú, ¿para que llegue el sombrano? ¿A que viniste a posar y te ha quedado a tomar algo? ¿Qué? Tiene que venir a parar una puesta. ¿Ya te imaginarás la felipa como anda? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿A que? ¿A que? Ahí, tengo mi estética aquí en Globo Alguara, que nunca pasara a pelucar. Me gusta, por favor. ¿Tiene el cabello, güey? En la playera, en la playera. No, 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 no